Cuando sientas que tu vida se derrumba Cuando seas alimento del dolor Cuando sientas que las tristezas redundan Mi latido impulsará tu corazón Cuando sientas que los miedos se revelan Cuando se apague tu luna y no brille más tu sol Cuando sientas que tus alas ya no vuelan Mi latido impulsará tu corazón Tormenta y calma Viven las dos Junto a las almas Aguardando cada una la ocasión Sonrisa y lágrimas Las caras son De una moneda Que la vida lanza y lanza sin control Otro mal Y mañana no es La balanza del tiempo Cuando sientas que se te ensanchó la grieta Cuando sientas que la herida no sanó Cuando sientas que se te extravió la meta Si Mi latido impulsará tu corazón Tormenta y calma Viven las dos Junto a las almas Aguardando cada una la ocasión Sonrisa y lágrimas Las caras son De una moneda Que la vida lanza y lanza sin control Hoy tomar Y mañana no es La balanza del tiempo No 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 Gracias.